La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del martes 29 de marzo de 2022 El juzgado especializado de sentencia de San Miguel condenó a 80 años de cárcel a José Manuel Rivas Guevara por el delito de homicidio agravado en perjuicio de cuatro víctimas El cuadrople crimen ocurrió el miércoles 5 de agosto de 2009 en el cantón Amapalita de la Unión donde el imputado junto a varios pandilleros que ya fueron condenados asesinaron a balazos a sus víctimas quienes eran de la misma pandilla debido a que estos se dedicaban a vender droga sin su consentimiento El Tribunal de Sentencia de Aguachapán condenó a 22 años de prisión a Gerson Amilcar Reyes y a Oscar Armando Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Israel Escobar Según consta en el expediente judicial, el homicidio sucedió el 3 de mayo del año 2019 en la calle principal del caserío Cuiliapa Arriba de Jujutla, Aguachapán donde un testigo con régimen de protección observó que los acusados obligaban a caminar a la víctima mientras la agarraban de los brazos Luego vio cuando la soltaron para luego dispararle y darle muerto El Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, Departamento de la Paz impuso 23 años de cárcel a Oscar Heriberto Fernández y Miguel Ángel Martínez Ramírez por los delitos de homicidio agravado, tentado y robo agravado A principios del año pasado, en la zona rural de Zacatecoluca, ambos sujetos robaron las pertenencias de la víctima y luego intentaron matarla, pero sobrevivió y reconoció a los hechores quienes fueron detenidos meses después con una orden de captura administrativa girada por la Fiscalía El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a seis años de cárcel a Emanuel Antonio Leonor Escamilla acusado por el delito de amenazas en perjuicio de su madre y sus dos hermanas La acusación detalló que el 30 de agosto de 2021 el condenado, quien es miembro de un grupo terrorista llegó a casa de su madre exigiendo dinero y al recibir una respuesta negativa amenazó a sus familiares En un proceso abreviado, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel condenó a penas que oscilan entre tres y cuatro años de cárcel a cuatro colaboradores de pandilleros por el delito de extorsión agravada Los condenados son Jessica Lisset Sánchez Cruz, sentenciada a cuatro años de cárcel por haber aceptado ser informante de las pandillas A cuatro años también fue sentenciado Eris Doroteo Batres Arabia quien confesó que vigilaba el accionar de particulares y policías mientras que tres años de prisión sustituidos por 144 jornadas de utilidad pública recibieron José Hernán Colato y Joana Abigail Guevara quienes confesaron su rol de colaboradores El Juzgado de Paz de Cuyultitán, Departamento de la Paz tras la audiencia inicial ordenó instrucción con detención contra tres supuestos pandilleros acusados de homicidio agravado en perjuicio de José Antonio Molina de 50 años Los cinco ados son Juan Carlos A, Mario Alberto Z y Yesenia Yanet P sospechosos del homicidio ocurrido el 8 de noviembre pasado Los hechos ocurrieron en una calle vecinal del cantón San Antonio en Cuyultitán donde la víctima fue asesinada con arma blanca El Juzgado Primero de Paz de San Martín ordenó instrucción con detención contra el profesor René Armando M. de 55 años acusado por agresión sexual en menor e incapaz en un estudiante de 14 años El suscrito resolvió basado en la declaración de la ofendida además que no había arraigos para poder otorgar medidas alternas ni pruebas de descargo por parte de la defensa por lo tanto se le decretó la medida más gravosa El hecho se registró en un centro escolar de la colonia Altavista El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango programó para el viernes 8 de abril el proceso sumario contra el agente de la Policía Nacional Civil Héctor Manuel R.M. acusado por tenencia, portación o conducción o irresponsable de armas de fuego El agente fue detenido a las 7 p.m. del jueves 10 de los Corrientes en un parqueo de la terminal Nuevo Amanecer sobre el Boulevard del Ejército El sujeto se encontraba adentro de un vehículo con un motorista de Uber bajo los efectos de bebidas embriagantes y portaba un arma de fuego sin autorización De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!